¿Qué tal? Saludos, tiempo para la información del deporte que arrancamos ya hablando del curso de atletismo en San Roque que da a lo comienzo este martes a los mandos de Antonio Díaz, entrenador y presidente de la entidad. Los horarios son muy parecidos a los del año pasado, las plazas serán limitadas según las categorías y serán por orden de entrada. La parte técnica la componen un entrenador nacional y dos monitoras nacionales titulados por la Real Federación o por la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Atletismo. Por cierto que esta sesión ha tenido la visita particular de todo un campeón del mundo máster. Esta nueva temporada, como muchas otras, nace cargada de ilusión con el propósito de conseguir grandes cosas como las alcanzadas durante el pasado curso que ha sido para estar muy orgullosos de todos y cada uno de los chicos que aglutina la Escuela de Atletismo y que tiene todo un año por delante donde habrá una gran variedad de competiciones para conseguir los objetivos programados. Por otro lado, José Manuel Rodríguez, Kiko, sanroqueño y antiguo atleta del club Atletismo San Roque, afincado en Fungirola por motivos laborales, se ha proclamado campeón del mundo de marcha atlética por equipos. Hoy, en el primer día de entrenamiento, los chicos del club han tenido la visita de este campeón. Todo un campeón que ha quedado inmortalizado con varias fotografías, con el orgullo evidente, mostrando su flamante medalla de campeón que obtuvo el pasado viernes en Málaga dentro del XXIII Campeonato Máster. Una buena parte del elenco de jóvenes ciclistas que atesora el Club Ciclismo Los Dalton de Taraguilla han sido protagonistas compartiendo mesa y ondas durante la emisión en directo del programa Noticias del Deporte que el pasado viernes, día 14 de septiembre, arrancaba con la nueva temporada al micrófono los niños y niñas de categoría Levín, Tara, Adriana, Valentino y Gonzalo Mellizos, por cierto, con su directo deportivo Oliverio Ortiz y entrevistados por mí. Durante el programa que servía de la presentación del curso 2018-2019 de la Escuela de Ciclismo del Club Ciclista Los Dalton, que preside Fernando Quintero, los más pequeños cuatro niños, es decir, dos parejas curiosas de mellizos, nos explican su experiencia como ciclistas en la modalidad BTT, contando cómo ha ido el verano y cómo está siendo la pretemporada, y nos deletan con su espontaneidad en directo. Hay quienes se han atrevido también, aprovechando los micrófonos, para enviar un saludo muy cariñoso a familiares y amigos que en esos momentos nos podían seguir en directo a través del dial y de internet en la web municipal sanroque.es. No le falta talento a la chavalería que en su debut radiofónico hablaron de cómo se están preparando cara al Campeonato Provincial de Cádiz, Open de Cádiz, Open de Andalucía, entre otros grandes eventos, pero antes deberán coger forma en una pretemporada a trabajar poco a poco antes en el Provincial de Málaga y Sevilla durante septiembre y octubre. Oliverio Ortiz ha destacado que hay que trabajar mucho la explosividad. Esta modalidad lo requiere, hay que hacerlo paulatinamente hasta alcanzar el nivel de la categoría que después de vacaciones decae, y ello pasa por hacer bien el trabajo durante una pretemporada que hemos comenzado en tierras malagueñas y que ya han iniciado su temporada. Por ello nos ayuda a lograr el primer objetivo, que es la explosividad. El proyecto de la Escuela de Ciclismo camina hacia adelante. Dice que quieren que los alumnos se nutran de los conocimientos que les inculcan casi a diario entrenando, pero también que sepan de dónde ha salido este deporte, el de ciclismo, el que practican, en la que existen diversas modalidades sin olvidar los principales valores que implica, la amistad, el compañerismo, la integridad y el respeto a los demás. El objetivo de la temporada pasa por divertirse haciendo su deporte favorito, alcanzar metas y objetivos, pero eso sí, sin renunciar al buen humor que abandera la famosa e inquieta, curiosa y aventurera Abeja Maya, la mascota oficial del Club Los Dalton. Como ya saben, este lunes se presentaba la nueva entrega, la cuarta de la Andalucía Valderrama Masters de Golf, que se va a celebrar del 18 al 21 de octubre con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Aquí, en el majestuoso recorrido de Valderrama, el San Roque será una vez más el objetivo prioritario para los españoles y un torneo de especial trascendencia por sus ecos históricos, por el campo en el que se celebra y por el peso de su anfitrión, Sergio García, que acudirá junto a la plana mayor del Golf Nacional, encabezada por el golfista de Borriol, y entre ellos estarán tres ganadores de esta temporada, Adrián Gotaygui, Pedro Oriol y Scott Fernández. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, invitado presente este lunes en la presentación en sociedad del evento deportivo, destacaba que el evento de la Andalucía Valderrama Masters convierte de nuevo en la capital del Golfo Mundial y es el mejor escaparate para promocionar el municipio de San Roque, el campo de Gibraltar. Además, es, dijo, un motor de desarrollo turístico y económico. Para el primer edil, Valderrama es sinónimo de calidad y con las mejoras que se han hecho en el campo lo será aún más. Por último, destacaba que este evento, Andalucía Valderrama Masters, es un acontecimiento único que reafirma a San Roque como un destino único y van a seguir apostando por él. Sergio García participará en esta cuarta entrega del torneo que cierra la carrera Dubái donde el castellonense defenderá título y volverá a ejercer de anfitrión a través de su fundación. El campeón del Masters de Augusta 2017 puso el colofón a un año muy especial que había comenzado con el triunfo en el Omega Dubai Desert Classic a principios de febrero. Por cierto, Valderrama estará de cumpleaños en breve. Este mes de septiembre se cumplen 21 años del triunfo del equipo europeo que al mando de Severiano Ballesteros derrotó al estadounidense por 14,5 a 13,5 en Valderrama y la Ryder Cup volverá por primera vez a Europa continental desde aquella memorable victoria.